Modus Operati Pétero Quintero fue arrestado en el ajuelo en 1985 Primeramente Dios empieza a hacer muchas cosas José Luis Calva Cepeda, escritor, poeta y dramaturgo Se dio a conocer en la prensa nacional no por sus obras literarias Sino por sus crímenes Y tomó relieve nacional como El Caníbal de Guerrero Al ser acusado de un triple homicidio y canibalismo Nació en 1969 en la Ciudad de México Y tuvo una infancia complicada Ya que su padre murió cuando tenía dos años de edad Y su madre tuvo varias parejas en su casa A quienes tuvo que decirles papá Cuando cumplió siete años Fue violado por un adolescente de 16 años Que estudiaba en una academia militarizada A quien identificó como Tirso Un amigo de su hermano mayor A los 12 años fue expulsado de su casa Para sobrevivir empezó a cuidar coches Y después consiguió una caja para bolear zapatos Y comprar juguetes Era un niño en situación de calle Hasta que los vecinos le prestaron un cuarto de azotea para vivir Desde donde espiaba a su madre y hermanos Llenándose entonces de rencor José Luis Calva Se describía como un hombre enfermo de los pulmones Canoso prematuro Con huesos frágiles y nariz profunda Le encantaba beber mezcal Y se consideraba un admirador de la belleza de la mujer Era todo un personaje que escondía su odio hacia las mujeres Porque veía en ellas representada a su madre Declaraba haber trabajado con actores como Angélica Vale, Jorge Ortiz de Pinedo y Mauricio Herrera Según el expediente de la Procuraduría Capitalina Escribió alrededor de 800 poesías y novelas infantiles 100 canciones y 20 obras de teatro En 1996 conoció a Aide A quien realizó un trabajo de sanación La mujer se convertiría en su esposa y en la madre de sus dos hijas Pero cuando se divorciaron por su maltrato Y ella emigró a los Estados Unidos en 2001 El caníbal de Guerrero cayó en una fuerte depresión Y nunca las volvió a ver En octubre del 2007 Elementos de la entonces Policía Federal Arribaron al domicilio de Calva Cepeda para arrestarlo Era el principal sospechoso de la desaparición de su novia Alejandra Galeana de 32 años de edad Quien había sido vista por última vez con vida el 6 de octubre Dentro del departamento La policía capitalina encontró en el closet El cuerpo mutilado de su novia Además, carne humana en el refrigerador Un sartén con carne humana cocida Un plato con restos humanos sazonados con limón Y huesos humanos dentro de una caja de cereal Reconoció haberla asesinado y mutilado su cuerpo Después de una pelea en la cual estaba borracho y drogado Pero negó haber comido su carne Sostuvo haber limpiado cuidadosamente Para después cocinar y sazonar los restos humanos Para dárselos de comer a perros que encontró en la calle Una manera de deshacerse del cadáver José Luis Calva Cepeda El caníbal de Guerrero Tuvo que dar su declaración en un hospital Puesto que al ser sorprendido por los policías Se tiró por la ventana Sufriendo una conmoción cerebral leve Se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias A quien encerró en un automóvil desnuda Para que no pudiera escapar Al llegar a un basurero la descuartizó De este caso también se relacionó la muerte de una sexo servidora Que tenía características similares de descuartización A las otras dos mujeres asesinadas por él Esto lo declaró un hombre que dijo haber tenido una relación homosexual con el caníbal Y quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus novias El caníbal de la Guerrero murió en el 2007 Tras presuntamente ser asesinado en una celda de la cárcel Y fingiendo un presunto suicidio con un cinturón que no le pertenecía A José Luis Calva lo mandaron matar según declaraciones de su hermana Cuando identificó su cadáver en el seméfo Y señaló que presentaba marcas de tortura Y una presunta violación por parte de los internos En el velorio del caníbal de la Guerrero El hermano de una de las mujeres que asesinó Trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontrara José Luis Calva Pero las autoridades lo impidieron De las obras literarias de José Luis Calva Cepeda Solo existe una novela titulada Instintos caníbales o 12 días La cual nunca fue publicada Fue encontrada en su apartamento Y en la portada tenía una fotografía de Anthony Hopkins En el papel del famoso asesino Hannibal Lecter Hoy en Cronos te presentaremos de manera exclusiva Material inédito y declaraciones de uno de los encargados De estas famosas empresas fantasma Que le ofrecen dinero a las personas de la tercera edad Con el fin de cobrarles intereses prácticamente impagables Las empresas fantasmas están relacionadas con el abuso crediticio A personas de diferentes edades Sin embargo, parece ser que el sector de los adultos mayores Es considerado un blanco fácil y de interés para estas personas Que los consideran dinero fácil Que como son personas de la tercera edad en su mayoría Pues ellos por la lana Al que firman lo que Inloquecer O lo que les desinteres Pues desgraciadamente no leen Y es cuando Cuando llega el momento de estar Pago, 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 pago Se dan cuenta que están pagando la millonada Y pues es cuando Se van a bajar O se van a bater O se van a robar O se van a robar Estas llamadas financieras Se dedican a defraudar Y a enrolar en préstamos Con tasas de interés prácticamente impagables Y cláusulas abusivas Con las que solo buscan arrasar con sus pensiones Estas personas Se hacen pasar por sociedades financieras De objeto múltiple Y también conocidas como SOFON Ponen un letrero Volantean E incluso Esperan afuera de los bancos Para ofrecer sus créditos Mismos Que prácticamente les dan Con el mínimo de trámites Si la persona en cuestión está necesitada de dinero Es bastante fácil convencerla Ya que estas personas Te pintan las cosas con las 3B Bueno, bonito y barato Y es ahí ¿Cuándo se tiene que desconfiar? ¿Cómo tenemos que presentar? ¿Cómo se llama garantizar? Un rupeesimo financiera que trabajamos Para afilizar los pensionados y personal activos Y para ciertas dependencias Que hacemos Porque se hace los prestamos Prestamos personales Unos son a través de nómina Ya nómina Y otros son los resiliados ¿En qué consiste cada uno? Los días nómina es que yo conmigo del Seguro Social te haga un desconto aquí jubilado y el Seguro Social te quita el monto de lo que se te va a gastar en el mes. El domiciliado es exactamente lo mismo, nada más que el Seguro Social no tiene injerencia sobre eso, solamente lo que hace es a través del banco, que cuando el Seguro Social te deposita a ti jubilado en tu cuenta bancaria, entonces la empresa lo que hace es cuidar la mensualidad de un prestado que se te hizo. Una persona nos pidió que fuéramos su voz para denunciar esta situación, ya que refiere que su tío, una persona de la tercera edad que sobrevive de su pensión día a día, le ha sido arrebatada de a poco. Sí, no, yo quiero hablar de una situación que vivió un familiar mío, puntualmente un tío, esta es una persona ya de la tercera edad y vive solo, esto empezó hace dos años aproximadamente. Él fue una sucursal bancaria al centro a recogerlo de su pensión y estas personas, si no me equivoco eran dos, él en un principio pues no aceptó, no es de ese tipo de personas. Después de esto, pues pasó un tiempo y se los volvió a encontrar igual, fuera del banco, pues tuvo que aceptar el crédito que le ofrecían estas personas. Según ellos, esta empresa, Exitus Credit, te dan a firmar ya sea en digital o en un pagaré, en blanco esto sí, la cantidad que se solicitó, te prestan dinero, en esta ocasión fueron 5 mil pesos y a él le dieron 8 mil. Y de ahí él podría decir, bueno, pues me prestaron de más, pues es el gancho, ya que iban descontando, si no me equivoco, mil por mes. Una vez ya pagada la deuda, pues se suponía que tendría que haberlo liquidado, pero no, le siguieron cobrando de más, ya sabes, que los intereses y la tasa de no sé qué. Este adulto vulnerable vivió en carne propia los fraudes de esta supuesta financiera, la cual presume de tener oficinas en los 32 estados de la república, en algunos de los cuales se han llegado a presentar fraudes contra maestros jubilados de Tamaulipas, quienes denunciaron a Exitus Credit, la cual prácticamente las dejó sin la segunda parte del aguinaldo. Ellos refieren que existen dos tipos de contratos, uno en físico, que fue el que le entregaron al tío de nuestro denunciante, mismo que estaba en blanco, y el otro en digital, que es para aprovecharse de que algunos adultos mayores no tienen control total de las aplicaciones. Son ladrones, técnicamente, se aprovechan de los adultos mayores y es como su negocio. Esa es la fecha que les siguen cobrando después de dos años. Se supone que la tarifa ya quedó pagada desde hace un tiempo, incluso tienen el descaro de presentarse en su casa, pues que porque, obviamente, al momento de que te hacen el préstamo, les proporcionas tus datos personales. Entonces, ellos se presentan en su casa para recordarles sobre el pago. Los intereses que les cobran son altísimos, para una persona que recibe una pensión humilde, pues no se puede y se aprovechan de que es un adulto mayor de 80 años. Y de hecho, no fue hasta que yo una vez estaba ahí de visita, y que fue justamente cuando ellos llegaron que me percaté de la situación. Además de las estafas a los veteranos, también abusan de la necesidad de los jóvenes o personas que buscan un trabajo, ya que les ofrecen puestos de asesores con la consigna de que ganarán lo que ellos quieran, siempre y cuando se llegue a una meta de más de 100 mil pesos vendidos en menos de dos meses. Tú vas a ganar lo que realmente tú quieras ganar, no te trabajes. Igual es eso, es decir, que aparte les dan bonos, y aparte te puedes ir haciendo una carrera en una buena empresa, porque nosotros manejamos lo que es un plan de vida, que empiezas desde el nivel más bajo, y pues sigues creciendo hasta llegar a querer. Esta empresa usa a quienes laboran en ella, excusándose de que ellos pueden ser mañosos, mentirosos e incluso colmilludos, sin embargo, ellos son los que los manejan bajo esa directriz. El problema de aquí es que al haber firmado, pues ellos se amparan de que él aceptó los términos y condiciones del supuesto contrato, que el cual te repito, mi tío estaba en blanco. Esta empresa te cobra a lo chino, porque le descontaban de su nómina como pensionado en abonos por el pago de la deuda. Yo espero que esto pueda servir de testimonio, y que estas personas ya no puedan volver a estafar a más adultos mayores, porque estoy seguro de que lo continúan haciendo con otras personas. Ojalá con esta denuncia más personas puedan sumar. Aparte de que el personal es diferente, casi cada semana estoy seguro de que hay chavos que ni saben que son parte de un fraude. A los supuestos empleados les hacen firmar una solicitud de ingreso que exuma a la empresa de cualquier responsabilidad, además de que les pida una aportación monetaria para expedirles un certificado de aportación provisional. Quiero suponer que a veces, por ejemplo, yo te doy un contrato. En todas las empresas siempre estás a prueba los primeros tres meses. Ellos tienen que checar si realmente tu desempeño es correcto. Pero también antes lo que pasaba era que como tú, por ejemplo, no cumplías, o no venías a tus horarios, tú ibas a demandar directamente a la empresa. Si te mandamos a la empresa, por ejemplo, ya no podías hacer nada, pero te decían, ¿cómo te comproba que nunca venías, o que no llegabas, o que eso, o que lo otro? Y por eso es que las empresas se amparan con este tipo de situaciones. Por eso es que te piden que firmes esto. Porque si en los dos meses que estás a prueba, no logras llegar a los números que estás solicitando, pues entonces automáticamente la empresa operará de baja y se deslinda las responsabilidades. La Conducef reconoce a estas organizaciones fantasma, Financiera Maestra, Dimex Capital, Préstamos Felices en 15 Minutos, Éxitus Credit, Financiera Fortaleza, Directodo México, Nómina de Apoyo, Servicios Financieros Soriana y Alfa Credit Capital, siendo solo algunas de las denunciadas. Desafortunadamente, ni Conducef, ni ninguna otra institución del ramo financiero, tiene las atribuciones necesarias, para perseguir a esas defraudadoras. Sin embargo, la opción ideal, siempre es la denuncia, ante el Ministerio Público. Además, no estás solo. Si conoces a más personas, o tú eres víctima de esto, contáctanos, y nosotros, alzaremos la voz por ti. Cronos, hace referencia al tiempo, y a la cronología de las cosas, por lo que te contaremos historias, en el orden en el que sucedieron, detallando acontecimientos de inseguridad, arbitrariedad, e incluso, situaciones ilícitas. Esto, a través de investigaciones, entrevistas y reportajes. Yo, soy Aldo González, y en esta nueva temporada de Modus Operandi, seré quien te narra esas historias. Si tienes alguna historia, que quieres que sea contada, mándanos mensaje a través de nuestra página, de Modus Operandi, o a través de las redes de Guardia Nocturna, y nosotros, seremos la voz, de quienes no han sido escuchados. Modus Operandi. Aún la asfixió con una toalla, y tras asesinar la sangre fría, dejó un recado, para que se creyera que fue un suicidio, y así, confundir a las autoridades. Naum Levitt elegía sexos servidoras para matar, y estuvo impune durante siete años. Lo hacía porque él creía que se aprovechaban de los hombres. Alexis Omar, Eder Alberto, Alejandro y José, eran algunos nombres que utilizaban a un para pasar desapercibido, y así cometer sus crímenes de odio, sin ser detectado. El 21 de marzo del 2015, Naum Levitt acudió a un hotel de la Calzada Independencia, en la zona centro de Guadalajara, y solicitó los servicios de una sexoservidora. Ella nunca se imaginó que conocería la muerte. Naum la asfixió con una toalla, y tras asesinar la sangre fría, dejó un recado para que se creyera que fue un suicidio, y así, confundir a las autoridades. Sin embargo, no quedaron ahí las investigaciones. Las autoridades descubrieron en pruebas, datos periciales, que inculpaban a Naum Levitt, por lo que realizaron un operativo de búsqueda, en la zona centro de Guadalajara, pues frecuentaba la zona. A los días del asesinato, fue capturado y puesto a disposición del Ministerio Público. Todos estos trabajos permitieron establecer que Naum sería el probable responsable de otros dos feminicidios, cuyas víctimas fueron localizadas en situaciones similares. También en el año 2015. Una el día 18 de marzo, en un hotel de la calle Los Ángeles, en la colonia San Carlos. Y la segunda, el 19 de febrero, en un hotel ubicado en la calle Huerta, en la zona centro. Ambas, en Guadalajara. Las tres mujeres asesinadas tenían en común que se dedicaban a la prostitución. Además, todas habían sido asfixiadas con toallas y localizadas sobre las camas, cubiertas con sábanas. Por el primer caso, del 21 de marzo del 2015, fue consignado ante un juez de lo criminal, quien lo declaró formalmente preso, por lo que se desahogaron las etapas procesales correspondientes al sistema penal tradicional. En mayo del 2021, Nahum Levitt fue sentenciado por el delito de feminicidio a la penalidad de 35 años de prisión. Sin embargo, su defensa apeló el pago de la reparación del daño, por lo que la Fiscalía del Estado se inconformó e interpuso el recurso de apelación en el cual el juzgador le dio la razón y el 11 de agosto del presente año, confirmó la sentencia condenatoria y el monto de $354,706 pesos por el concepto ya señalado. El sentenciado aportó información de que sentía odio contra este sector de mujeres, ya que supuestamente una novia de su padre le había robado su patrimonio y lo abandonó, por lo que consideraba que se aprovechaban de los hombres. Cabe mencionar que se detectó que dicho individuo bajo el nombre de Eder Alberto contaba con antecedentes penales en Sonora por el delito de violación y en Jalisco, bajo el nombre de Alejandro, había sido detenido por los delitos contra la salud y robo calificado. Sigue disfrutando de nuestros contenidos en Modus Operandi. No te pierdas el próximo capítulo. No te pierdas más historias de los malditos, investigaciones de cronos y recreaciones de indicios. Solo en Modus Operandi. No te pierdas más Medien en la cabeza. No te pierdas más terminas. No te pierdas másdownos. No te pierdas valorando el virus, No te pierdas más eliminador de la salud o no. Y no te pierdas más en la cabeza. Gracias por ver el video